buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal este vídeo me lo habéis pedido mucho estos días a raíz del otro vídeo de cómo empezar otra vez a correr a entrenar no mucho me estáis preguntando muchos amigos y conocidos y gente de suscriptores del canal pues oye mira julio yo acabo de empezar a correr todo esto pues me ha cogido motivado yo antes no hacía deporte era sedentario cómo empiezo a correr yo no tengo nada y bueno y cómo se suele empezar a correr pues bueno yo una de las directrices que siempre marco es entrenar por pulsaciones porque ya sabéis que luego ya es una cierta experiencia ya puedes empezar a entrenar por sensaciones pero y por ritmo pero yo siempre digo que para empezar lo mejor sería entrenar por pulsaciones o zonas de frecuencia cardíaca entonces por qué hay que entrenar por pulsaciones porque lo recomiendo bueno el fc que como se dice que es la frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones por minuto que cada pulsación es una burbujita de sangre y que pasa por la arteria para vosotros lo entendáis entonces cada latido no es esa pulsación por minuto segunda cosa dos cosas muy importantes para saber cómo entrenar en frecuencia cardíaca 1 existe la frecuencia cardíaca basal que es la que conocemos como frecuencia cardíaca en reposo que sería la que estamos para existir o sea para respirar para cuando estamos tumbados en la cama pues es a la frecuencia cardíaca más baja y la segunda que la frecuencia cardíaca máxima que significa lo todo lo que puede dar el corazón no a tope lo que sería bueno ahora que sabemos que están estas dos dos datos importantes bueno vamos a explicar un poquito más la basal como digo es la mínima que cubre todas las necesidades para respirar y sobrevivir no como se mide como he dicho tumbado en la cama sentado en cuanto te despiertas que cuando normalmente no está más relajado y la pulsación están más bajas y ahora viene la otra incógnita porque esto es sencillo de conseguir cómo consigo la frecuencia cardíaca máxima no pues bueno aquí tenemos varias varias pruebas para conseguirlo una sería la típica que hacemos ya los deportistas que es la prueba de esfuerzo que se hace normalmente en laboratorio que es la más fiable que existe porque te lo hacen con con mascarilla y tal y cardiólogo y bueno es donde más fiable te salen esos resultados y se suele hacer una al año y luego la gente pues que me dice yo yo no me voy a gastar ese dinero lo entiendo entonces qué otras dos maneras tenemos bueno uno o hacer series de dos minutos en cuesta te pones una cuesta y haces una serie de dos minutos aproximadamente minuto y medio dos minutos y medio a tope y ahí vas a ver cómo se van a subir a pulsaciones otra por ejemplo es para mí bastante entre comillas fiable aunque es la menor de fiabilidad de estas tres que es 208 por 0,7 por tu edad ejemplo una persona de 25 años sería 208 por 75 menos 0,73 por 25 que es la edad entonces saldrían igual a 190 pulsaciones por minuto ppm otra que es la familia ya la que es menos fiable pero vamos de aquí el himalaya pero bueno se utilizaba mucho hace años bueno 220 menos la edad esta seguramente a lo mejor os suena más que así sacas tus pulsaciones máximas pero bueno esa es la fórmula carnove como se dice y ahora que tenemos ya en la mínima y la máxima no pues mi máxima está 190 pulsaciones y la mínima en 45 o 50 perfecto pues ahora qué hago con estos datos pues bueno muy simple los dividimos en cinco zonas hay gente que le gusta de irlo en siete pero bueno lo habitual son cinco zonas la primera zona sería del 50 al 60 por ciento de esa frecuencia cardíaca la zona 2 del 60 al 65 por ciento la zona 3 del 75 al 80 por ciento que estas tres primeras zonas serían donde trabajamos la parte aeróbica ahora explicaré bien lo que es la parte aeróbica y ahora vamos a la parte anaeróbica que es la zona 4 la zona 5 la zona 4 trabajaríamos entre el 80 y el 90 por ciento y la zona 5 sería del 90 por ciento a tope a todo lo que da el cuerpo como digo el sistema aeróbico es el que normalmente tú vas cómodo puedes ir hablando no y puedes correr pues muy cómodo y luego está el sistema anaeróbico que es el que ya coge glucosa azúcar y es el que realmente vas ya a ritmos muy altos por ejemplo vale julio ya sé la frecuencia ya sé dónde trabajar las zonas con mi pulso ahora con esos datos qué tipo de entrenamiento puedo hacer bueno pues muy sencillo zona 1 regenerativo recuperación pos carrera después de un día de series este cuál es el más habitual pues este es el más habitual para los que empezáis la zona 1 porque porque bueno es muy buen quemagrasas como digo sirve para perder peso para recuperar y estas sesiones yo siempre digo que tienen que durar entre 40 y 50 minutos mínimo eh y como digo pues por ejemplo haciendo el cálculo que hemos hecho de una persona de 25 años pues podríamos estar en torno entre 115 y 128 pulsaciones esta sería nuestra zona 1 que ya veréis que en la zona 1 hay días en las que sube y la que baja porque pues porque a lo mejor hay días que estamos más cansados y menos y esto también es un dato para saber si estamos sobre entrenados yo por ejemplo si sólo tener la pulsación ese reposo en 37 38 pulsaciones pues a lo mejor hay alguna semana que he competido mucho entra muy fuerte y me despierto y estar en 43 44 entonces significa que el cuerpo está recuperando que no está en su plena forma entonces eso es un buen dato para saber a pues esta semana me hace hacer series pues voy a hacer regeneración vale esto es muy importante zona 2 esta es la habitual para la larga distancia al final estás entre 130 pulsaciones y 142 143 que es la más habitual para ir trabajando esas zonas zona 3 esta es la típica zona donde empezamos a trabajar algo de intensidad que hacemos farlec algo de potencia de fuerza no estaríamos entre 143 que decíamos y 154 155 pulsaciones ahora entramos en esas dos zonas que son las zonas ya que pican que ya cuesta un poco que es la zona 4 que son series cortas por ejemplo de 10 minutos y cosas así que por ejemplo ahí ya estaríamos en pulsación entre 154 pulsación y 170 casi y ya estaría en la zona 5 que eso es series súper cortas sprint cortísimos y sufriendo al máximo que sería ir casi a tope que esto no habría que hacerlo más de dos veces a la semana es no sé si estamos corredores élite claro porque porque tenemos una deuda de oxígeno y aquí sería pues de 170 pulsaciones al máximo que en nuestro caso en el caso de una persona de 25 años con con esta forma pues sería 180 a 185 de máxima vale todo esto espero que os ayude si necesitáis algún vídeo más específico me lo podéis escribir abajo no me importa repetir vídeos no me importa volver a explicar las cosas me gusta para algo soy entrenador y me he formado y lo he probado también a mi nivel personal así que espero que os sirva si probáis las zonas por favor etiquetar en las redes sociales si te ha gustado el vídeo dale a like y nada seguimos y espero que os motive y entrenemos todos juntos hasta luego